hola buenos días a todos hoy es lunes 3 de abril del 2023 estamos haciendo el reporte en vídeo de cómo amanece hoy en volcán neodal ruiz de casa de anca tolima junta defensa civil y el voluntario giovanni naranjo un día muy despejado y al fondo nuestro ruiz con estas características ya cubierta la nieve de bastante ceniza y con esa gran fumarola no no Gracias por ver el video.